El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 11 de mayo, conmemoramos a San Ignacio de Láconi, Fraile, Capuchino, Francisco Ignacio Vicente Peis II de Nueve Hermanos, nació en Láconi, Cerdeña, el 17 de noviembre del año 1701. Los padres, pobres materialmente, pero ricos, humana y cristianamente, le educaron en el cumplimiento de los preceptos cristianos. Desde muy joven, Ignacio practicaba severas mortificaciones. A los 20 años después de haber escapado de dos peligros mortales, en cumplimiento de un voto se fue a Cagliari, para entrar al convento Capuchino del Buen Camino, pero, por su delicada salud, no lo aceptaron inmediatamente. El día 10 de noviembre del año 1721, ya vestía el sallal franciscano. Después del noviciado, peregrinó durante 15 años en varios conventos, y después fue llamado definitivamente al convento de Cagliari, en donde se le encargó de la limosna, que él cumplió con espíritu realmente franciscano, ejemplo vivo de pobreza, pero también de absoluta disponibilidad hacia los pobres, los necesitados de todo género, a muchos de los cuales él llevó al Buen Camino. Este santo viviente, el fraile Capuchino Ignacio, a quien los habitantes de Cagliari llamaban Padre Santo, humilde, mendicante, era como el mar que recibía el agua de todas partes, y después la distribuía como lluvia a toda la sierra. Cuando San Francisco fundó los frailes menores, no pensó en una comunidad de sabios, sino de hombres que predicaran el Evangelio, después de haberlo vivido en la pobreza más absoluta, en la obediencia y en la humildad, realizando aquella que los franciscanos llamarían conversión del corazón a la perfección evangélica, en la renuncia a los placeres terrenales, a la riqueza y a cualquier propiedad. En efecto, las únicas condiciones que San Francisco ponía a los primeros discípulos para ser admitidos, era el despojo total de los bienes y el servicio a los leprosos. En el año 1773, el pastor protestante José Fuez, capellán del batallón de infantería alemán al servicio del rey de Cerdeña, escribía así, Nosotros vemos mendigar todos los días por la ciudad a un santo viviente, que es un fraile laico de los capuchinos, y que se ha ganado con muchos milagros la veneración de sus compatriotas. Dos años antes de su muerte, acaecida el 11 de mayo de 1781, quedó ciego, pero siguió observando escrupulosamente la vida común, con todas las reglas del convento. Durante su vida, fue dotado de extraordinarios carismas, y después de la muerte, su fama de taumaturgo, se difundió cada vez más con la repetición de los milagros que se obtenían por su intercesión. El Papa Pío XII lo beatificó en el año 1940, y lo canonizó el 21 de octubre del año 1951. También en este día la Iglesia nos recuerda a San Mayolo, Abad, San Mocio, presbítero y mártir, San Francisco de Jerónimo, Santa Estela.